No me pesa Vivo por ella yo también Porque me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Tan caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para apagar mi soledad Más que por mí, por ella Yo vivo también Es la musa que te invito A tocar la suavecita